Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel te saluda desde Canal C. Alfredo, ¿nos escuchás? Bueno, ya vamos a tratar de tomar contacto con él. Le decía, o sea, más allá de que obviamente en las relaciones económicas existe esto de la negociación, la posibilidad de quita y eso, obviamente que los bonitas quieren cobrar y a partir de ahí es que empieza esta tensión. Uno estima y siempre, como regla general, los bonitas no aceptan la primera oferta, sino que después, a partir de esa mesa de negociación que está tratando de buscar Argentina, tratan de arribar a un acuerdo. Arrimando posiciones, desde un extremo quizás uno, en este caso Argentina con su oferta, en el otro extremo la gran cantidad de bonitas, porque recuerden eso también, a veces se juntan para tomar una decisión, como fue el último caso, donde muchos, bueno, manifestaron este disconformismo de no aceptar esa propuesta, pero obviamente esa decisión de poder seguir negociando, al menos hasta fin de mes. Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo va? Joel, te saludo desde Canal C. ¿Ahora sí me escuchás? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Si yo te escucho bien. Perfecto, yo también ahora. Bueno, Alfredo, lo que decíamos en la introducción, obviamente los bonistas quieren cobrar, pero a partir de eso, ¿cuánto se puede negociar? ¿Cuánto se puede arrimar de posiciones de lo que ofrece el Estado y de lo que quieren los bonistas? Bueno, en realidad lo que sucede es que la estrategia de Argentina fue inicialmente decir esto fresco y nada más. Eso era en lo discursivo, ¿no? Yo creo que dijimos en una oportunidad que esa no era la última escena de esta película, digamos. Y entonces lo que ocurrió el viernes, cuando vencí el plazo para que los bonistas aceptaran, fue que el gobierno presentó la nota a la Comisión en Estados Unidos, a la SAC, para prorrogar el plazo hasta, digamos, el 22. El 22 es una fecha clave porque se cumplen los 30 días desde que Argentina no pagó los intereses del bono global. Entonces allí caería en default, ahí se constituye la figura de impago, digamos, ¿no? En estos días va a tener que, un poco contra el reloj, seguir la negociación. Y esa negociación tiene tres puntos en los cuales puede mejorar la oferta argentina. Una, obviamente, es en los intereses, otra es en el capital, y la otra es en el plazo. Tanto, digamos, qué se hace durante esos tres años, si se pueden reducir o no, ese periodo de gracia que Argentina puso en la oferta, ¿no? Mi impresión es que el gobierno va a tratar de, digamos, de llegar a un acuerdo. Porque las consecuencias de un default, alguna vez las comentamos, serían realmente muy complicadas para la Argentina. Pero bueno, en esta estrategia de negociación hay que tener presente que cuando uno dice esta es mi última oferta y después la cambia, el que está del otro lado de la mesa de negociación puede pensar que después de un cambio vendrá otro. De manera tal que va a ser bastante complicado cómo cierra el gobierno nacional este acuerdo, ¿no? Y habrá que ver allí también, por supuesto, puede llegar el 22, pagar los intereses del global, intentar seguir negociando, hasta junio que vence, hay vencimiento de otro bono, de los discount, pero va a ser bien complicado. Alfredo, ¿qué tal? Buenos días. Carolina Viedermann te saluda. ¿Qué pasa con...? Me quedo con esta carta que han firmado tantos economistas apoyando el default argentino. Bueno, vos sos economista también. ¿Se puede conocer la mirada de estos profesionales que han apoyado el pedido del gobierno nacional? Porque también el gobierno salió a publicar la carta que publicó estos profesionales. Pero, digo, en materia de confianza a la Argentina, en este apoyo, digamos, en líneas generales, como marcando que la deuda no se debe pagar o se debe pagar con esas tasas tan bajas, ¿cómo lo ves vos como profesional? O sea, ¿vos hubieras firmado esto? Bueno, en realidad, bueno, hay dos notas, ¿no es cierto? Una es que firmaron algunos economistas muy conocidos a nivel internacional. Claro. Como el caso de Steve, o el ticket de Steve, ¿no? Y en más o menos el mismo carácter, muy similar, es la nota que han firmado algunos colegas de Argentina. ¿Qué puedo decir de esa nota, digamos? La nota, básicamente, lo que plantea es la necesidad de que se llegue a un acuerdo que sea sustentable. Digo, en eso poca gente puede estar en desacuerdo. Cuando se habla de la tasa de interés, digamos, hay que estar de acuerdo con que la tasa de los bonos que va a reestructurar Argentina es muy alta. Ahora, digamos, hablar de una tasa del 7%, cuando hoy los bonos del Tesoro de Estados Unidos están en 0,5% de rendimiento, obviamente parecería, digamos, no es algo que los va a alinear a estos economistas con el gobierno. Hay muchos que sí, ¿no es cierto? Yo revisé rápidamente, allí firma, por ejemplo, un economista muy destacado que es Daniel Heyman, que en realidad ha sido profesor de Martín Guzmán en La Plata, pero también firma Machinéa, que es de una mirada que uno puede decir distinta. O sea, digo distinta en el sentido de no ser oficialista, ¿no? Pero, digo, yo creo que no tienen tanta importancia para la negociación, sinceramente. No porque no tengan peso esa firma, que es de gente muy talentosa, sino porque en la negociación, en realidad, eso forma parte más del discurso político que de la negociación concreta. La negociación concreta es que el que tiene títulos, bueno, su mayor sensibilidad es al rendimiento, no a las, digamos, a expresiones de terceros que dicen que hay que renegociar, ¿no es cierto? Pero el gobierno yo creo que es bueno eso, en términos políticos. Ahora, para la negociación en sí, tengo la impresión de que no influye tanto. No solo la de los colegas de acá de Argentina, sino también la de los colegas que han firmado, digamos, de los economistas, estos conocidos internacionalmente, ¿no? Claro. Alfredo, te pregunto desde el otro punto de vista, si vos, por ejemplo, asesorarás a los bonistas, ¿hasta qué punto el bonista puede tensar la cuerda? O sea, decir, no, no acepto, no acepto, no acepto. Digo, porque al fin y al cabo también ellos están frente al riesgo de default de Argentina, o sea, cesación de pagos. Sí. Bueno, te digo una cosa que dije cuando salió la oferta argentina. Sí. Cuando salió la oferta argentina la pregunta era, ¿por qué un bonista tiene que aceptarla o no? Claramente a un bonista que le digo, deme su bono, yo le voy a dar otro, que la tasa de interés es mucho más baja, que le voy a empezar a pagar dentro de tres años, es decir, que va a haber otro gobierno que le va a empezar a pagar. Y que, además, el emisor, que es argentina, tiene una historia de impagos, de defaults, digo, nadie va a estar interesado en entrar si no hay algún otro edulcorante, digamos, en la operación, ¿no? Y, efectivamente, bueno, eso ocurrió. Según dicen, solamente 20% estaba de acuerdo con entrar. Como hace falta llegar a un porcentaje más alto para que operen las cláusulas de acción colectiva, es decir, que sean obligatorios para todos, el gobierno decide, por favor. Ahora, ¿hasta cuándo puede pensar el bonista? Digamos, la propuesta anterior era inaceptable, porque para aceptar eso, al bonista le conviene decir, me quedo con los bonos, voy a un juicio, por ahí se los vende un fondo buitre, en fin. Tengo, o espero alguna sentencia, ¿no? Porque no nos olvidemos que son bonos emitidos bajo legislación extranjera. Entonces, ahora, en este periodo, yo creo que el gobierno tiene que tomar alguna medida que los incentiva a entrar. Por ejemplo, decir, bueno, le voy a pagar un poquito de intereses, y entonces este poquito de interés, o capitalizo esos intereses, y subo un poquito la tasa de interés, en fin. Para tratar de tentarlo. ¿Hasta cuándo puede resistir un bonista? Bueno, en realidad, hay, en teoría de los juegos, que es una rama de la economía, se suele estudiar un juego que se llama Chicken Gang, que es el juego de la gallina. Dos vehículos vienen por la misma ruta, enfrentados, en la misma línea para colisionar, el que se baja de la ruta pierde. Es decir, entonces, ¿cómo es? Lo que tiene que hacer es convencerlo al otro de que no se va a bajar. Claro. Si ninguno de los dos se baja, se estrenan. Es la hipótesis del default. Yo usé esta figura cuando el gobernador de Buenos Aires, en un vencimiento hace ya varias semanas, dijo, yo no lo pago. Y yo dije, se va a bajar. Se va a bajar de la ruta. Claro. Y efectivamente, y si no, termino pagando. ¿Por qué? Porque el cálculo que hace el gobierno es, ¿cuánto tengo que pagar y cuál es el costo? Exacto. 600 millones de dólares, que es lo del bono global, es un número pequeño con relación a la deuda de Argentina. Entonces, yo creo que el gobierno va a hacer algún gesto tendiente a que los bonistas digan, bueno, no, acá ya sí entro, porque ya algo cobro, o porque me mejoraron aquella condición. Totalmente. ¿Cuánto es eso? Y uno no lo puede saber. Claro. No lo puede saber. Realmente eso lo van a discutir en la mesa. Claro. Es clave los próximos días.